¿Por qué no están ustedes para saberlo? Ya veo si nos vamos o no, en la mañana pasé al hospital y desde que ves al médico, desde que ves al doctor dices, en la madre, en la madre, lo peor, y sí, que mañana sale, que es una infección en la garganta, y ya por eso me decidí venir, mira, pueden decir que Nacho no tiene a su suegra, al contrario, me llevo súper bien con ella, de hecho tengo una buena relación, pero ¿sabes cuál es la bronca? Vivimos en la misma casa, eso hace que la relación suegra ayer no se complique, pero pues la casa es de ella, compadre, esa es otra bronca que tengo, yo estoy esperando, yo estoy esperando que Dios en su infinita sabiduría se dé cuenta, pues que no la merezco, y se la lleve ya, o sea, nomás que me dé chance de lo del testamento, porque luego se mueran los pendejos sin decir de quién es la casa, yo creo que me la merezco yo, ya tengo mucho tiempo viviendo ahí, yo sé cuánto paga la señora de luz, porque ella la paga, porque es su casa, entonces yo digo, pues ya que me la deje a mí, y ya nos hacemos pedazos mi mujer y yo, porque tengo otro problema, mi mujer, como la casa es muy grande, siempre está como que es mucha friega para limpiarle, que no sé qué, entonces pues que ya se busque ella, su depa, y yo me quedo con la casa, yo nunca me quejo de que estarán, total, si son muchas habitaciones, pues pongo una casa de huéspedes, iba a decir de citas, pero dije, no, pues qué pendejo, o sea, una casa de huéspedes y ahí ganó una lanita, y que le pago a una señora que haga la serie sin problema, pero pues es que en esta situación de que mi mujer, mi mujer siempre, mire, yo tengo la ventaja, al igual que todos los hombres casados, de estar casado con una mujer más inteligente que yo, eso, todos los hombres casados lo tenemos, porque si fuera el caso contrario, estaríamos solteros, partiendo de esa base, yo tengo la ventaja de que mi mujer, o sea, tenemos treinta y tantos años juntos, una cosa, ya, ya, treinta y tantos años juntos, no me hagan mucho caso, pero dicen que hay parejas que tienen 20 años de casados, y se besan en la boca, que se me hacen, una cochinada de la chica, no, no me hagan, o sea, no lo creo yo, se me hace una cochinada, no, espérate, para que te rías más, dicen que hay parejas que tienen 25, 30 años de casados, y cogen, o sea, entre ellos, entre ellos, no crees que con otras, no, entre ellos, eso sí se me hace de plano la falta, porque Dios no quiere eso, me entiendes, o sea, es como una hermana, pues la ves todo el día, hombre, es un incesto, eso no debe de ser, o sea, se me dice que debe tener un poco uno más de respeto por esas cosas, que si suena, se le dice que tiene un poco uno más de respeto por las zonas, que si suena, el biblio, se le dice que tiene otro orden para él, que si suena, se le dice que tiene otra forma, o sea, el biblio, es un cero biblio, y es un biblio, que si suena, el biblio, se le dice, que no tiene una cochinada, y es un biblio se le dice que la hoja de la boca, que si suena,